Uy, me encontré 50 euros Pero eso es mío ¿Cuál? Son míos ¿Es tuyo? Sí ¿Segura? Sí, mira, se me acaba de caer Yo he encontrado aquí Aquí he encontrado yo, ahí Llevo el bolso abierto, se me acaba de caer Ya, pues está, ¿no conmigo? ¿Estás segura? Yo no tengo ese billete Y ya no tengo A ver, revísalo, porfa, revísalo Tal vez Tal vez no es tuyo Son míos ¿Estás segura? Sí, como puedes saber que son tuyos Pero ¿cómo? Sí, ya va, tengo 50 euros y ya no están ¿Tú estás segura que tu amiga es? A ver, ya está hablando conmigo Yo creo que no sé Porque yo he encontrado aquí Mira, yo he encontrado ahí Si estaban aquí Y llevo el bolso abierto Y no hay que ver Vale, mira, revísalo tú Si es tuyo, te lo doy Vale Si es tuyo, te lo doy Revísalo ¿Y si no? ¿Por qué esto es tuyo? ¿Tú te aseguro que es tuyo? A ver, yo creo que no Si ya no se lo lleva el objetivo Aquí no hay nada ¿No hay nada? ¿Estás segura que estoy? Sí, son míos Pues revísalo A ver, si es tuyo, revísalo Porque... Sí, que sí A ver ¿Estúyo? ¿Y ahora cómo puedes saber? Es que no lo puedes saber ¿Pero estás segura? Que sí, que lo llevaba en el bolso Mira, escúchame Mira, yo te voy a decir la verdad Quería ver tu honestidad ¿Vale? Yo estoy haciendo vídeo para ella Mira Y nada, la verdad que Me quedó decepcionado ¿Decepcionado? Yo te iba a regalar esto, ¿vale? Pero como tu amiga O sea Ha sido buena persona Y ha dicho que Que la verdad que no era tuyo Pues te voy a regalar a ti, ¿vale? ¿A mí? Gracias